gracias y paz amados hermanos han escuchado las noticias que últimamente sonaban en españa unos días atrás era tema viral en todos los canales de televisión españoles sobre las monjas que han renegado del vaticano ustedes se han apartado del papá del papá de roma bueno porque nosotros ya hemos caído como de una especie de soñación en la que hemos visto que todo eso no dejaba de ser un invento que habían hecho hace un montón de años y bueno una farsa en el fondo en el que ha inventado una nueva iglesia para llegar a donde estamos llegando después de 40 años en lo que no queda casi ni rastro de lo que ha sido la iglesia católica desde la fundación y por nuestro Señor Jesucristo y dices bueno y dónde está todo esto cuando ahora en vez de Dios en el centro está el hombre entonces dices aquí hemos tenido un problema y bueno nos quedamos buscando a Dios que normalmente somos todos los cristianos pero de modo especial las contemplativas pues estamos profundamente defraudadas de esa usurpación y de que sigan diciendo que él es el papa y que los demás son los obispos y que la gente tiene que despertar y que el que realmente quiera estar en la iglesia católica lo que tiene que hacer es escuchar ¿Cuál es el último papa que ustedes reconocen? Juan XXIII o antes? Pío XII sin embargo hay quien dice que habéis sido convencidas abducidas por el Padre Rojas que es a toda nuestra persona voluntad, libertad, castidad entonces lo damos a la iglesia por una mediación de una autoridad legítima entonces cuando nosotros vemos que de la autoridad la jerarquía lo que viene es confusión lo que viene son cosas que que no nos sentimos conformadas con eso sino con con Cristo o sea es como vimos una disyuntiva entre lo que Cristo en lo que retamos en lo que pensamos en lo que hemos vivido desde que conocemos la fe católica a lo que nos está viendo el Vaticano en nosotras genera una duda de conciencia. Hace ya varios días y yo sé que la noticia no se hizo ferviente y notoria ayer pero el punto de vista que quiero compartir a través de ese vídeo me sirve a día de hoy pero lo que sucedía es que había unas monjas que pertenecían a un convento y allí tenían su líder religioso y de repente esas monjas aparecieron en televisión diciéndole a las personas a sus feligreses que asistían a ese lugar y al mundo entero que renegaban del Vaticano que el Vaticano se había alejado de las enseñanzas cristianas y que no reconocían al Papa como legítimo. Claro después de eso fueron investigando y parece que el hombre que fundó o había este cuenta en los registros como fundador de esa institución. El hombre que estaba al frente de ellas, ese señor era un líder que les había lavado la cabeza y que era una secta y que las pobres monjas habían sido seducidas por ese hombre a nivel pues de renegar de sus creencias católicas. ¿Qué se sabía de ese hombre? Pues decían que era un hombre que había sido excomulgado ya hace algunos años por el que en el momento pues era el arzobispo de Burgos, el que estaba a cargo de la zona de Bilbao en aquel entonces. No solamente había sido excomulgado sino que ese hombre pues se otorgaba a sí mismo títulos importantes como persona noble en España. Además renegaba del actual rey de España y decía que el único rey que servía era un hombre que no es rey pero un hombre de tiempo atrás. Luego además hablaba de el antiguo dictador español Franco como si fuese alguien que hiciese bien y se refería a él como el invicto caudillo. Además de eso también renegaba del papado en Roma y él decía que desde Pío XII no ha habido ningún papa legítimo y renegaba de bastantes enseñanzas actuales del Vaticano diciendo que el Vaticano pues se había vuelto completamente contrario a las enseñanzas cristianas en algunos fundamentos y además de eso dicen que en sus cartas y discursos más pastorales por decirlo de alguna manera pues que él tenía un tono muy antisemita y un tono muy fascista y cosas similares. Bueno pues a grandes rasgos las posturas son diferentes en cuanto a esto pero se dice eso que el señor había lavado el cerebro a las monjas a las cuales él tutelaba, él cuidaba, él de alguna manera pastoreaba. Esas monjas pues la gran mayoría de allí unas 16 monjas aceptaron todos sus pensamientos decidieron cerrar el lugar y decir públicamente que renegaban del papa que renegaban del Vaticano y que renegaban de muchas enseñanzas católicos romanas y que se apartaban completamente del Vaticano. Tiempo después ya empezaron a decir que buscarían conciliar algunas cosas algunas por ahí ya salieron en noticias diciendo no nosotros conocimos ese grupo realmente ese hombre es un sectario y por eso al final pues todo ha quedado como una secta y ya está un hombre que aleja a las monjas de la verdad del catolicismo romano que profesaban las encierra y los siguen a él a ciegas montando pues una gran secta y por eso me gustaría hacer este comentario por ese tema y esa parte propia de lo que es una secta entendemos que ellos consideran una secta el hecho de que las personas estén siguiendo a ciegas completamente a un hombre que se ha alejado de su fe cristiana ellos creen que el líder religioso se ha alejado de su fe de la fe verdadera él trae unas enseñanzas contrarias y ha conseguido que personas sigan a ciegas a ese hombre porque lo catalogan como una secta porque trae la separación de la sociedad la separación de los seres queridos de las monjas la separación de la verdad y las lleva a una enseñanza que pueden considerar muchos peligrosa y por eso muchas personas catalogan eso de secta no pero bajo ese prisma bajo esa imagen bajo esa idea de secta otras cosas pueden entrar en una secta es decir si cualquier hombre decide abrir un local y decir que es un pastor evangélico y no predicar la verdad de la palabra traer una enseñanza falsa como el evangelio de la prosperidad y conseguir que las personas se alejen del mundo y no digo de lo mundano sino de las personas del mundo las ideas cristianas y se pongan a seguir a ciegas a su líder apostólico bajo el falso evangelio que está trayendo eso es una secta y es por eso que muchas personas también han catalogado como secta algunas iglesias evangélicas dentro de todo lo que llamamos y consideramos cristianismo debemos entender que no todo lugar es una verdadera iglesia de cristo que no todo lugar es una verdadera iglesia que pertenece al señor y que hay muchos lugares donde se han alejado de las enseñanzas cristianas han separado a las personas cauterizando sus mentes en un discurso falso han vuelto a esas personas fieles seguidores de un máximo líder máximo apóstol máximo ungido y las personas van detrás y fuera de la verdad siguiendo a ciegas a un líder máximo están en una secta hemos hablado por ejemplo de la luz del mundo hemos visto como personas siguen a edir marcedo en brasil no en esta iglesia del reino de dios universal del reino de dios nosotros vemos grupos así no la secta de los mormones el alejarlos del cristianismo separarlos de la sociedad incluso de su propia familia muchas veces y vivir una fe a ciegas ante sus ungidos apóstoles y sobre todo su líder supremo que ya no está pues el señor jose smith lo mismo pensamos no de testigos de jehová tuve testimonios de ex testigos de jehová de la separación de de cómo ellos fueron arrancados de sus núcleos familiares muchas veces impedidos de celebrar cosas familiares alejados de verdades cristianas obviamente negando la deidad de jesús negando la deidad del espíritu santo y cosas parecidas entonces tú ves un alejamiento de la fe cristiana un un afectar a sus relaciones con con familia no con pecado sino con todos aquellos que no profesan y esa fe que ellos profesan y luego además el seguir a ciegas a esas asociaciones propias que gobiernan todo el movimiento de los testigos de jehová entonces cuando los católicos a veces dicen la gente de los protestantes tienen sectas es verdad dentro del protestantismo hay falsas iglesias que son sectas dentro de todos aquellos que se consideran protestantes hay falsas iglesias que son sectas pero el catolicismo con eso también tiene que ver que dentro del catolicismo también hay divisiones porque una de las cosas que el catolicismo dice es nosotros todos creemos lo mismo pensamos lo mismo seguimos lo mismo bueno no es así no es la primera vez que en el catolicismo ha habido divisiones yo les animo a estudiar ustedes un poco la historia y ver por ejemplo la historia de cuántos papas hay y tú dirás no papas sólo hay uno no ese es el de roma el que normalmente todos conocen pero hay otro papa por ahí pueden estudiar y buscar al respecto a será que el catolicismo se ha dividido en alguna ocasión pues claro que sí vean la historia y verán que han habido divisiones internas en el catolicismo además de esto lo que ha pasado con las monjas pues eso ha sido dramático porque las personas dicen no que es una secta que les han lavado el cerebro pero hay muchas personas que han salido del catolicismo porque porque ellos seguían que no estaban firmes en las enseñanzas cristianas muchas personas católicas han salido el catolicismo diciendo que hay prácticas del catolicismo que se alejan de las palabras que están establecidas en la biblia que están más afianzadas en tradiciones más afianzadas en costumbres de la propia religión católico romana que no en la propia doctrina establecida en la palabra de dios que es únicamente la biblia y luego el seguir a ciegas a un líder supremo sabes es curioso porque por esos motivos han habido momentos donde el catolicismo ha dicho el uso de preservativos es pecado luego viene un papa más moderno y dice el uso de preservativos no es pecado luego llega un papa y dice no se puede bendecir personas del mismo sexo ahora llega este señor más modernito y dice se puede bendecir personas del mismo sexo y qué ha pasado nosotros vimos por ejemplo cuando salió la noticia de que decían ahora se puede bendecir a las personas del mismo sexo pueden ser padrinos personas trans de bautizos de bebés y cosas así ahí salieron un montón de personas y líderes y líderes del catolicismo romano desligándose del catolicismo desligándose del papa desligándose del vaticano ellos suelen decir que ellos no tienen divisiones y es una gran mentira divisiones hay en todas las religiones si estudias los musulmanes no vas a ver sólo una línea si estudias los judíos no vas a ver sólo una línea porque porque tienen diferentes rabinos diferentes escuelas de pensamiento hay unos más ortodoxos unos menos ortodoxos luego dentro del protestantismo vas a ver eso y dentro del catolicismo vas a ver gente que también se desliga si bien es cierto que ellos pues no les dejan abrir otra iglesia católica y por lo tanto ellos acaban completamente desligados y la iglesia católica la peculiaridad es que si te desligas ya estás apostatando del cristianismo apostatando de la fe porque ellos no son una secta según ellos pero ellos consideran que son los únicos los únicos que pueden decirte pues si tú vas a ser salvo o no ese es su pensamiento que ellos tienen esa viva potestad para hacer tal cosa no y declararte un hereje hacia el infierno ellos tienen esa potestad nadie más que ellos entonces esas divisiones siempre están esas divisiones siempre se han dado y no sólo en otras religiones dentro del catolicismo romano también que podemos aprender de todo esto podemos aprender dos cosas que muchas personas que son parte de una secta no son conscientes que son parte de una secta la gente que pertenece a los testigos de jehová no son conscientes muchos de ellos o la gran mayoría si no no estarían ahí supongo que pertenecen a una secta la gente que pertenece a los mormones no son conscientes que pertenecen a una secta la gente que pertenece a la luz del mundo no son conscientes que pertenecen a una secta la gente que pertenece a la iglesia universal del reino de dios no son conscientes que pertenecen a una secta por lo tanto debemos orar a dios para que siempre nos tenga los ojos abiertos y no seamos tan engañados hasta el punto de ser parte de una secta y no ser capaces de verlo por otro lado también aprendemos que cualquier iglesia que se aleja de la verdad cualquier iglesia que se aleja de las enseñanzas cristianas establecidas en la palabra de dios no en tradiciones y en otras cosas en las sagradas escrituras no debería ser un lugar al que pertenecemos desde aquí hermanos yo les llamo a considerar qué es una iglesia a la luz de la palabra miren es sencillo qué dice la biblia sobre cómo deben ser los obispos ancianos pastores de la iglesia la palabra lo mejor cambiará no nos vamos a pelear por la terminología pero venga vamos a usar la palabra pastores cómo dice la biblia que deben ser los pastores qué requisito deben cumplir ok qué requisito debe cumplir los diáconos perfecto cómo quiere dios las alabanzas cómo quiere dios el culto cómo es la cena del señor qué representa la cena del señor cómo deberíamos celebrar la cena del señor qué representa el bautismo cómo deberíamos celebrar el bautismo qué debemos predicar cómo debe predicarse qué es lo único que debe predicarse cómo le gustan a dios las alabanzas cómo se debe conducir la iglesia cuál es la misión de la iglesia cuál es el orden de la iglesia cuál es la estructura de la iglesia todo está aquí hermanos todo está aquí dios no nos ha dejado a la deriva dios no nos ha dejado sin dirección todo está en su palabra y nosotros tenemos una responsabilidad estudiar su palabra y saber que estamos en una iglesia fiel a la palabra del señor no hay iglesia perfecta obviamente lo sabemos que no la hay pero tenemos iglesias que están centradas en los fundamentos de la palabra de dios la pereza el no querer estudiar el no querer leer la ignorancia y el comodismo es lo que hace que más personas sean pertenecientes a sectas no sean parte del cristianismo y crean que son cristianos y que están en iglesias porque como no quieren leer no quieren aceptar la palabra de dios y se quejan de que a lo mejor el catolicismo sigue tradiciones pero ellos siguen nuevas revelaciones y te digo una cosa para mí está tan mal el seguir tradiciones que no están en la palabra de dios como seguir nuevas enseñanzas y revelaciones que tampoco están en la palabra de dios por eso una de las cosas que los verdaderos creyentes siempre han afirmado es que esta la palabra de dios debe ser nuestra única regla de fe y práctica la palabra de dios